Para conectarnos vía WebDab, abrimos el explorador de archivos, damos a conectar al servidor y en dirección del servidor escribimos dabs.nube.cesbima.upm.es.uncloud.remote.php.webdab y damos clic en conectar. Nos pedirá nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. La introducimos y damos clic en conectar. Aparecerán los archivos de nuestra nube. Estos archivos no están en nuestro disco duro, por lo que solo podremos acceder a ellos teniendo conexión a internet. ¡Gracias!